ajá está quemada pero le dieron juego o usted no venía por la manguilera ah entonces este juego venía desde allá pero con porque por la casa hacen cuando se acatete así se prende el juego para que cuando a retoñe mire yo le voy a decir algo a mi papá que bueno mi papá es de los señores viejos dice que de que quemar la tierra a quemarla así dice que estamos matando la tierra dice como la la tierra pues imagina que produce algo poco a poco perdiendo la fuerza la potencia los cañales la tierra van perdiendo la fuerza ya no va a ser lo mismo entonces mi papá por eso que nosotros nos hacía trabajar más de lo tan más de lo normal porque a él nunca le gustó quemarlo y también papá nos ponía puro con un corvo andar macheteando así y este gran palote de qué es usted llamaste huela aquí en este gran palo amate suceden muchos sustos ya han asustado aquí es que no es que si tienen un misterio el problema de estos grandes palotes de que eso esas grandes raíces que están ahí se suponen dicen va yo no sé dicen de que como que llama mucho mal espíritu mal espíritu ajá mal espíritu en un tiempo cabal 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 ajá entonces y aquí que sigamos ah sigamos ah bueno bueno no pues nosotros los venimos aquí usted los lagartillos llegamos gritando por un lado es que los lagartos mire fíjense que ahí en el salvador 4k tenían una una que se llamaba débora sí en el canal ahí en el salvador 4k pero en la presa entonces lo que le quiero decir de que ella salía en la noche porque como el día mucha bulla en el día sale es que aquí no transita mucha gente no por eso como un terreno privado verdad sí por eso de verdad yo sé yo creo que esos animalitos han venido del santo o no sé de donde han venido ah con razón allá vamos a pensar que es palo de cocos no hombre le queda le queda lejos pero pero está bonito yo tengo palitos de mangos no más allá hay más palos de mangos y todos estos terrenos estos no son suyos ese sí no aquel sí y lo del otro lado ah ya pero es de su familia sí de mi papá ah bueno bolito y por qué te pones a reír este bicho este bolito como quien dice todos estos terrenos allá estos mangos maduros ve allá donde allá está ve será que son bien así estos mangos pero hay más mangos hay más allá está bien bonito vaya no está bien ahí hay huerta ¿a dónde hay huerta? allá abajo hay huerta ah sí fíjese que yo estoy viendo aquí ahorita se ve todo muerto pero yo siento que para el invierno se ve bien bonito como todo eso son sacateras ajá pero como si no las riegan saber si para el invierno nos invitan vaya los vamos a invitar que vengan a cortar zacate hacemos pacas de zacate para la vaca de verdad ajá un cuadrado sí hombre nosotros venimos no importa yo en el invierno sí necesito gente para trabajar este muchacho es trabajador el otro no se diga aquí ponemos un tachito y nos acostamos veis ustedes trabajando veis se come va se come va se come va este palito este es el único verdecito que mira está bueno para descansar si aquí está bueno para grabar un short aquí mire ya ha visto los shorts que estamos subiendo si ya los he visto y que le parece son bonitos al rato no nos ayuda a hacer unos shorts vaya yo voy con gusto no venimos aquí grabamos aquí un día completo con este short ay dios miren niños y estas aguas para que son el señor les ocupa para unos chitos que tenía pero el señor les llevó ajá porque como de ese pozo la saca ajá de este pozo vaya entonces digamos que estos pozos que están aquí usted para qué se ocupan para este ajá aquí sacan agua 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 ajá no sé si estarán esta pachita pero estos pozos los mandaron a hacer o ya estaban hechos ya bueno yo desde que tengo memoria ya estaban hechos ya estaban hechos ya ajá pero lo ocupan para el ganado y para un caballo pero ya se lo llevaron porque no tiene pasta debería el caballo blanco que tenía no de señor ya se lo llevaron ajá ya se lo llevaron ya ya lo llevaron y eso este es el único pozo no ustedes están los más grandes ajá ajá entonces nosotros nos vamos emocionando ahorita y esto no es nada ajá achillo para mí pues es que esto era todo ya por eso que les decía que el de los mangos haya venido usted pues Melisa si así la Melisa todo esto ya ya estos terrenos ya no estoy no así que estos terrenos ya los ha pasado usted si claro un garrobo de tiro alguien no lo viste no vamos a hacerle como le hizo no ok vamos a ver vamos quitate vamos vamos no 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 Chimerín como por arriba voy a pasarme ¿te ayudo? si amiga ok amigo yo voy a poder como la gente ah no es que Nano siempre hace eso y se va cayendo va a ser épico voy a quedar alguien dado aquí voy a quedar creo que es pica pica voy a quedar así de por un lado engranchado flash ¿quién va? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pues la que malos estos bichos que homofóbicos aquí mira más verditos ya ves estos son los cañales ya esto es lo que dice que alquilan estos cañales bien rápido bien rápido ¿verdad? porque aquí me ha húmedo 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 y hay agua y ahí está un pozo ya lo vamos a mirar ¿cuántos pozos tiene? ah dos ¿dos pozos? dos pozos ¿pero este terreno si es de ustedes? sí ah este oh estas cañeras miren que interesante ¿qué es lo que me ha húmedo? ¿qué es lo que me ha húmedo? sí